Cuando mis amigos y yo éramos jóvenes, en Hell's Kitchen mandaba a un hombre llamado Ray Benny. De joven Ray Benny era el matón de Lucky Luciano. Lucky Luciano hizo mucho bien por este país durante la Segunda Guerra Mundial, pero nada de eso aparece en ningún puto libro de historia. Se dijo que Ray Benny fue quien disparó contra ese gilipollas de MacDocall en la calle 23. Hacía contrabando de alcohol con Shul el holandés y abrió un par de clubs con Tony el duro Anastasia. Cuando oí hablar de él por primera vez yo tenía 14 años. Esta es la historia, de pequeño, nada del otro mundo. Siempre acababa jodido en las peleas cañejeras. Pero entonces un día, ¿y quién coño sabe por qué? Un irlandés de unos 25 años coge a Ray Benny y lo tira por las escaleras. Ray Benny se rompe todos los dientes de la boca. ¿Y qué hace Ray Benny? Espera. Espera ocho años para ajustarle las cuentas a ese cabrón. Entra en un baño público. El tipo está a remojo en la bañera. Ray Benny se saca los dientes. Los deja en el lavabo. Después se queda mirando al tipo y dice... Cuando me miro al espejo, veo tu cara. Entonces saca una pistola y le dispara dos veces en cada pierna. Ven, 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 ven. Luego le dice al tipo... Ahora cuando te bañes, verás la mía. Nadie volvió a joder a Ray Benny después. Venganza. 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 Venganza.